El canciller salvadoreño Hugo Martínez destacó el buen ritmo de reinscripción al TPS desde el 18 de enero, día en que inició el periodo de reinscripción. Son más de 10.000 salvadoreños los que ya se apersonaron a los consulados a tramitar el permiso temporal. La reinscripción al TPS permite que las personas puedan permanecer en Estados Unidos hasta septiembre de 2019, cuando se termina el periodo concedido por el gobierno de Donald Trump. Martínez informó que se reforzaron los centros de atención con más personal y horarios extendidos para atender a los salvadoreños que acuden a los consulados para solicitar su reinscripción al TPS. Recientemente el Banco de Fomento Agropecuario y la Cancillería de El Salvador dieron a conocer que se facilitará una línea de crédito para que los salvadoreños puedan pagar los trámites correspondientes a la reinscripción. Los derechos de reinscripción, incluidas las pruebas biométricas, etc., tienen un costo total de aproximadamente 500 dólares. Entonces, si hay en una familia tres beneficiarios de TPS, estamos hablando de 1.500 dólares, que ya es algo que no se tiene a mano en una familia promedio beneficiaria de TPS en los Estados Unidos. Y por eso hemos tenido a bien realizar un acuerdo con el Banco de Fomento Agropecuario para brindar una línea de crédito a nuestros compatriotas que les permita el trámite, el pago de los trámites correspondientes al beneficio migratorio del TPS. El 9 de enero de 2018, el gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación del TPS para casi 195.000 salvadoreños, a quienes dio un plazo de 18 meses para abandonar el país norteamericano. Las personas que estén inscritas en el programa serán las que se tomen en cuenta en una posible legislación que les permita optar por una residencia u otro estatus migratorio en ese país. El 6 y 7 de febrero, Martínez y su equipo realizarán una visita a congresistas de Estados Unidos en compañía del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallegos, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Karina Sosa.